Música 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 Bueno, vamos muchachos, las exposiciones Vamos, eh Hablar Vamos, vamos Uno, dos, tres ¡LOS! Muy bien Hola, buenas tardes, estamos aquí disfrutando del torneo argentino de paintball, fecha 3, en la provincia de Córdoba, en la hermosa cancha del equipo TARPANES de Río Cuarto, se enfrentan la final de la categoría Open, Legion of Doom de Buenos Aires y Mercenarios de Mendoza. Entramos en el tiempo de descuento del break, salen los equipos, déjenos Doom, estamos viendo, tomando línea de fondo. Lo vemos a Zinic por el lado de Doro, jugando por fuera. Sebastián Herrera en back center, el equipo Mercenarios sale con doble center y pierde un jugador. Hay magia por Doro, avanza el equipo Legion of Doom, de manera sincronizada en todo el ancho de la cancha. Sebastián Herrera se fue. Esto no es argentino de paintball, lo vivís. De esta manera. Zinic peleando con el back center. Mercenarios. Que aguanta. Legion of Doom mete presión. En Doro 3. Avanzan Abuela Iglesias por el lado de Zipper. La cancha está inclinada para el lado de Legion of Doom. Muy buen avance de Lod. Mercenarios que cede el punto. Punto seguido por Mercenarios. Mercenario 0. Descenación 1. 5 minutos 30. Lod 1. Mercenario 0. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. 我在 E Bridges. $2. $1. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene en su roster a Cristian Zinic, Sebastián Galeano, Sebastián Herrera, Alejandra Kurilek, Sebastián Sandri, Gustavo Díaz, Kevin Masuda, Lucio Suárez, Hernán Scalici y Claudio Cardassi Estamos en el break de Legion of Doom, lo vemos a Sebas Galeano Salen los equipos, sale Legion of Doom, Sebastián Aguirre que toma el back de Toro Línea de fondo completa para Legion of Doom Mercenarios toma Toro 2 con Javier Maza El equipo Mercenarios está obligado a avanzar, está obligado a tomar la iniciativa La ventaja es 2 por 0, queda al menos de 3 minutos de juego Se va Javier Maza El lado de Doro queda debilitado de Mercenarios Vemos a Sebas Galeano jugando con su espejo por lado de Zíper Un partido apasionante, una final apasionante Avanza, avanza Mercenarios al Toro 3 Verea con Alejandra Kurilek, está en Templo Center Mercenarios está obligado, Mercenarios tiene que buscar revertir la situación Tiempo se agota, Kurilek es impactada Lod pierde jugadores por el lado de Doro Avanza a 50 Sebastián Queda eliminado en el camino, lamentable porque era una excelente oportunidad Nuevamente toma Doro 3, Mercenarios Lo vemos a Sebastián Aguirre Que ha tomado Doro 3 Ha tomado la iniciativa Sebastián Galeano no lo percata Por lado de Doro, está muy expuesto Lo impactan Lo impactan Lod pierde un nuevo jugador Mercenarios tiene la oportunidad De aprovecharla También Verdasco que avanza para Hugo Buquereo Se lo lleva Matsuda Uno por uno Dos jugadores en cancha Queda solamente Nahuel Iglesias en back de Zíper Un jugador mano a mano Uno a uno Nahuel Iglesias impacta Sale Sorpresivamente Abriendo el juego Se lleva El punto Impresionante Nahuel Iglesias Defendiendo Defendiendo la bunkeriada El festejo de Legion of Doom Que se consagra Campeón de la fecha 3 del torneo argentino de paintball El equipo de mercenarios Por lo tanto Legion of Doom 3 Mercenarios 0 Se queda con el primer puesto El equipo Legion of Doom Felicitaciones Un aplauso Para los primeros Legion of Doom de Buenos Aires Segundo Mercenarios de Mendoza Terceros Rampage de Buenos Aires Y generalmente Dark Dogs de Chile El cuarto puesto Esto ha sido todo por hoy En un ratito La entrega de premios en el quincho Nos reencontramos el 23 de noviembre En Rosario Con la final del torneo argentino de paintball Chau Veamos el festejo del equipo Legion of Doom Que no es para menos Luego de un año de ardua pelea De entrenamiento Se han consagrado campeones de la fecha 3 Han logrado El máximo podio De esta fecha La alegría es incontenible Agradecemos A todos los que comparten Este material Es una nueva manera de ver El torneo argentino de paintball Presentado por El festejo de Matsuda Y si, no es para menos Decía El esfuerzo de Portal Paintball Argentina Video Dreams Y la Asociación Argentina de Paintball Para que puedas disfrutar De estos replays Del partido En todo su esplendor Nada más que decirles Muchas gracias Nos vemos en la próxima fecha ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.